Señor, soy Juan del Monte y voy a contar mi día mi padre un viejo quebracho que a un muerto sigue con vida mi madre una flor silvestre perfumando el nuevo día mi padre un viejo quebracho del horizonte las ilusiones no se alcanzan yo sigo confiando en esta vida no interminable me las da yo soy el rey de solidad me estrella el pasado me encanta mi padre un viejo quebracho mi padre un viejo quebracho mi padre un viejo quebracho a golpe de hacha voy parlando mis sueños con mis hermanos llevando suerte hay que andar con cuidado por el camino y no cantar con la fe puedo acercar el sol de desplegarme hasta la última gota y no cantar con la fe y no cantar con la fe mi madre un viejo quebr Firma ¡Gracias!